¡Ve, mi amor! ¡Para atrás, para atrás! ¡Veamos, bebé! ¡Ahí, marca ya! ¡Todo, para atrás! ¡Ya! ¡Este con él! ¡Este con él! ¡Fuera! ¡Fuera, pierda, qué dormido! ¿Aquí eras? ¿Cuánto falta? ¡Ah, bueno! ¡Aguantala lo más que puedas, Rafa! ¡Vaya, todo para atrás! ¡Todo para atrás! ¡Fuera, uno con ese 10! ¡Falta todo! Sí, pues también antes, las dos y media, las dos y media ve el otro. ¡Todas con uno! ¡Ya, marcada! ¡Está empezando, iba cuando me empujó a mí! ¡Vení, vení! ¡Vuelta, vuelta, vuelta! ¡Al balón, al balón, Rafa! ¡Ya! ¡Suelta lo va a hacer! ¡Bien, equipo! ¡A hacer eso, tienes que aventar la cara a la calle! ¡Y el balón verde! ¡Ya, después, la mierda! ¡No, otra pancha! ¡Baste, tía, ya!